El Museo de las Máquinas de Leonardo da Vinci En el año 2009, la Asociación Cultural organiza una exposición titulada Leonardo da Vinci en la ciudad del Galateo. Obra del galateo Giuseppe Manisco, que, apasionado del genio vinciano, decidió reconstruir algo como 70 de sus innumerables obras. Un camino único e irrepetible entre máquinas de guerra, de la tecnología y de la arquitectura, higroscopios, puentes temporáneos, giratorios fluctuantes sobre barcos y a solo tramo, y además anemómetros, cojinetes, compases. Hay incluso una catapulta de tubos múltiples todavía funcional, todo embellecido por paneles descriptivos. Un viaje sensorial y emocionante entre principios físicos, aplicaciones bélicas, curiosidades y anécdotas de una vida excepcional, basada a investigar los secretos del universo.